Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de Merlin Properties. Aunque la compañía cotiza con un 40% de descuento sobre NAF, sobre el valor neto de los activos, y además su posición financiera es mejor que la del resto del sector, con un long-to-value de en torno al 30-31%, no podemos olvidar que el 80% de sus activos son oficinas y centros comerciales. Estos son los activos en los que prevemos mayor caída de demanda y, por tanto, menor capacidad de incremento de rentas. Por tanto, es probable que sean los activos donde más rebajas de valoraciones de activos veamos. Esto, unido a que apenas ofrece potencial de revalorización con respecto a nuestro precio objetivo de 9,5 euros por acción, nos lleva a mantener nuestra recomendación neutral. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!